El silbatazo, viene, Portales, Portales, gol, 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 gol del Atlante. Portales, con seguridad, doblando al arquero, Tocayo. Me engañó, yo pensé que iba a irla con la potencia, lo corrió muy bien, tuvo mucha personalidad para patearlo el penal. No lo pensé a ninguno de los dos el gol, pero bueno, el necesitado era rayados y no jugaba al fútbol. Ahora necesitará dos en los últimos 20 minutos. ¿Cómo? Dos goles necesita rayados. Pero bueno, ir al frente, olvidarse del tema de faltas e ir a buscar la portería rival. Esperó hasta el final César Ramos, lo esperó, lo esperó, lo esperó. Ya cuando termina por rematar, lo probó abajo, difícil para Ramos. Muy bien lo de Portales en esta ocasión con el penal. Centro al área, ahí está el remate adentro, lo pedía Félix, fue Portales, remata, y gol, de Portales. Lo pedía el Félix de la gente, llegó Portales, remató con la testa, y adentro que están cenando. Minuto 90, llegan los potros, 1 a 0, con este buen gol de Juan Antonio Portales. Sí, el servicio del caballo partida, ¿no? A segundo poste, desesperada estaba la gente en el estadio, de que no caía la anotación, y que había una tras otra llegada, hasta que Juan Portales por fin se impone en el juego aéreo. Aquí vemos la repetición, el servicio es muy bueno, a segundo poste, y de manera limpiecita se impone Portales. Al número 12, a Juan de Dios Vega, le gana por completo, no hay ninguna falta, no hay ningún reclamo tampoco. Y de esta manera ya el minuto 90, de manera más que dramática, el Atlante marca el 1 por 0. Supongo yo que con dedicatoria para el Cuba Sánchez. Tampico, 26 años, listo para cobrar el penalti, Fernando Hernández en la portería, silba el árbitro, viene el tiro, gol, gol del Atlante, lo metió Portales, cobró perfecto el penalti. Por el futuro del equipo. Yo la voy a poder, fíjate ahí, bueno, ahorita te platico. El Hobbit mete el centro, ¡el remate! La pelota adentro, gol. Gol. De los potros. Aparece completamente solo Juan Antonio Portales. Mete un remate que da en el tubo del arco, y que mucha gente por eso piensa que no es adentro. Pero claramente es gol, 3 a 0 los potros. Pero hasta él ni siquiera, Paco Omar, sabe si festejar o no. Sus compañeros se acercan a festejar, y él se queda parado sin saber cómo reaccionar, y le dicen, no, sí fue gol. Entonces ya se deja abrazar por los jugadores. Es que sí, porque ahí da el efecto. Exactamente, entonces empieza a festejar, pero como que todos se quedaron en duda, sí, sí, no, no, no. Y ya fue donde le dije, no, pues sí, sí fue gol, porque así él preguntaba, sí, ¿no? Sí festejo, no festejo, ¿qué hago? También a todos los que quieren llegar al contrarremate, pero el que está preparado es Juan Portales en el parredón, Memo Allison. La autorización de esta lista, Juan Portales a soltar la pierna. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlante! ¡Lo hicieron los potros, lo hizo Juan, lo hizo Portales! ¡Aguantó hasta el final, Memo Allison, pero no alcanza a reaccionar a la potencia que le imprime Portales! Y ya está ganando el potro, 1 a 0 sobre Celaya. En algún momento del cobro me pareció un poco la ejecución a la manera de Raúl Jiménez, sin ese pequeño brinquito que da Raúl al cobrar los penales, un excelso cobrador de penales, pero más o menos la misma forma de ejecutar, es decir, mirando al portero, y hasta el último momento aguantando a que se vence el guardameta para entonces cobrar de manera perfecta. ¡Gol! ¡Gol del Atlante! Minuto 39, Juan Antonio Portales, cabezazo adentro, y ya ganan los potros, 3 a 0, Félix Fernández. Se le había escapado el anterior a Antonio Portales, en un cabezazo que se fue a un costado, y justamente resaltamos el gran poderío que tiene este excelente defensa central en el juego aéreo, y aquí se come por completo al futbolista de quien estábamos hablando, a Diego Campillo, número 63, no hay ninguna falta, le gana la posición de manera limpia, impecable, y el remate es muy contundente para el 3 a 0, categórico del Atlante al minuto 40. Comete un error Campillo puntual ahí, en lugar de ir por el balón y anticiparse, se queda esperando a ver si puede interferir a Portales, y eso no puede ser. El defensa tiene que ir por ese tipo de balones, y no fue Campillo, por eso lo tendrá que aprender. No estoy ya, 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 no estoy ya. Mientras el ámbito sigue dando indicaciones a todos que no se metan. Ahí en la línea de los 16.50 y también en 16.50, los invaden también es parte del área. Aquí vienen Portales, esperando el cibatazo, Portales con el tiro. ¡Gol! El primero de 25. ¡Vítenlo, ustedes están ahí! ¡Sí, sí, dónde están! ¡Sí, pero me llegó! Vamos a ver la repetición. Vean qué calidad de jugador, eh. Ahí no le dolió la pompia al portero. ¡No! ¡Cobeat! El centro viene de nuevo a primer palo, el desvío no, rechazó la defensa. Otra vez el Hobbit, centro al área, venenoso, el remato de Chilena. ¡Gol! del Atlante minuto 90 Atlante va a ganar este juego no se levanta pero mira el Hobbit con todo cuidado es una chilena es una chilena golazo es golazo es una chilena por supuesto que si los dos pies al aire extraordinario gol que todavía besa el poste y se mete en la cabaña de un Santiago Ramírez que había tenido un muy buen partido ahora si no entra esa pelota lo hubiéramos criticado porque se la estaba quitando a Tejera la quita de la cabeza lo intentó muy bien por supuesto la quita de la cabaña de un Santiago Ramírez Gracias.